¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar espinacas con garbanzos. Y para hacer esta receta solo vamos a necesitar estos tres ingredientes básicos. Una bolsa de espinacas frescas, de estas que ya están listas para cocinar, un poquito de bacon y estos garbanzos que yo en esta ocasión los voy a utilizar de los que son un poco más pequeñitos. Vamos a empezar poniendo en una sartén el bacon con un chorrito muy ligerito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a dejar que se vaya atostando. A mí el bacon me gusta que esté un poco torradito, así que lo voy a dejar un poquito más, pero bueno, lo podéis hacer a vuestro gusto. Cuando lo tengamos ya en el punto que nos gusta, vamos a agregar los garbanzos, que como os decía yo he utilizado unos que son como un poquito más pequeños, que me parece que van genial para esta receta, pero los podéis usar normales también. Y lo que voy a hacer a continuación es ponerle este aceite de ajo, que si no lo tenéis podéis utilizar también un diente de ajo simplemente. Yo estoy utilizando este porque ya que lo tengo pues lo aprovecho. Entonces vamos a saltearlo todo junto. Y cuando veamos que se han integrado bien los ingredientes, vamos a ir añadiendo las espinacas, que yo como estáis viendo que os estoy escribiendo los ingredientes en pantalla, utilizo aproximadamente la misma cantidad de espinacas que de garbanzos y veréis que luego las espinacas quedan muy reducidas, así que si queréis poner más espinacas pues también podéis hacerlo. Entonces simplemente lo voy a saltear todo junto hasta que vea que las espinacas están cocinadas. Esto tarda aproximadamente un par o tres de minutos y veréis que al final las espinacas quedan súper pequeñitas. Vamos a poner una pizca de sal para darle un poco más de potencia, de sabor. Y ya está, ya lo tendríamos listo. Simplemente lo salteamos todo junto bien y ya veis que no puede ser más fácil. Lo vamos a servir en un plato, lo comemos directamente y está delicioso. Es una receta sana, muy fácil. Podéis obviar el bacon si no queréis añadirle ese punto de grasa y podéis echarle a lo mejor pavo u otra cosa, pero está muy rico. Así que si os ha gustado, dadle like, compartir la receta y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!